Raúl El que nosotros lo acompañamos y lo amamos porque es una excelente persona, eso es para Raúl. Todas estamos con vos Raúl, suerte, disfruta este día, sé feliz, te queremos y todo esto es tuyo. Raúl te lo mereces, sos un tipo genial, un profesor espectacular, te quiero con el alma y lo sabés. Te quiero un montón, te deseo lo mejor. Me haces muy feliz y mi marido también. ¡Suscríbete al canal! 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 Calienta la pista, me tiene enamorado Le gusta el amigo, sí, tiene tremendo tu mam Baila el pegadito, ella solo dice guau Es una doncella, que me tiene hipnotizado Bomba, la chica quiere bomba, oh vamos a darle bomba La chica es una bomba, eh, oh Bomba, la chica quiere bomba, oh vamos a darle bomba La chica es una bomba, eh, oh, eh Bomba, eh, oh, eh La miro y se luce, nos vemos en el cruce Apaga las luces, pa' que conmigo tú auses Me gusta tu cuerpo, meñándolo lento Bailando en el centro, para yo ver tus movimientos Bomba, la chica quiere bomba, oh vamos a darle bomba La chica es una bomba, eh, oh, bomba La chica quiere bomba, oh vamos a darle bomba La chica es una bomba, eh, oh, eh Bomba, eh, oh, eh Bomba, eh, oh, 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 bomba, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!